Con gran entusiasmo responden presidentes de juntas de acción comunal de Buenaventura a capacitación dirigida a esta población por parte de la Universidad del Pacífico, en convenio que se desarrolla de manera conjunta con el SENA, en una iniciativa que tiene el propósito de brindarles herramientas y acompañamiento para la presentación de proyectos dirigidos a la generación de ingresos a través de su participación en las convocatorias del Fondo Emprender. Hoy estamos aquí en la Universidad del Pacífico llevando a cabo la práctica sobre informática, pero hemos venido llevando un diplomado que nos está dando la Universidad del Pacífico para los líderes comunales y ese diplomado enfatiza sobre el emprendimiento. El emprendimiento para que nosotros formemos su propio negocio es muy importante lo que se ha llevado a cabo que la Universidad del Pacífico nos está empoderando a los líderes comunales de Buenaventura. Nosotros presentamos a la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Fe, donde venimos trabajando y asistiendo al curso de emprendimiento con la Universidad del Pacífico. Cabien ha hecho esto en convenio con el CHENA para que las Juntas de Acción Comunal se empoderen y puedan presentar sus proyectos al Fondo Emprender con la ayuda y la asesoría de la Universidad del Pacífico. Cabien ha tenido y esperamos que esto no sea la primera vez que la Universidad del Pacífico convoque a la Junta de Acción Comunal y a las organizaciones de base de Buenaventura para que logren presentar sus proyectos productivos a los diferentes fondos y fundamentalmente el Fondo Emprender con el CHENA que les permite a las comunidades ser partífices de su propio desarrollo y tener un conocimiento que logren hacer alguna actividad económica y no depender de otras personas sino de ellos mismos. Agradecerle al convenio que se realizó con la Confederación Nacional de Unas de Acción Comunal a través de la dirección del doctor Seferino Mosquera Murillo y el rector de la Universidad del Pacífico Arlington Valverde. Por lo tanto es una capacitación muy fundamental e importante con esta gama de profesionales que a bien tiene la Universidad del Pacífico en todos sus eventos a realizar con los pensamientos que no les ha llegado y nutrir que en realidad de verdad el saber nunca se puede coartar. Tanto profesores de la Universidad del Pacífico como líderes que participan de la iniciativa se muestran motivados con las oportunidades que les abre este proceso de capacitación. Esta invitación es para mostrarles a la comunidad en general las capacitaciones que estamos haciendo en conjunto con la Asociación de Juntas Comunales de Buenaventura y el SENA. Allí tenemos un convenio en donde la Universidad del Pacífico a través del programa Administración de Negocios Internacionales estamos capacitando aproximadamente a 30 líderes comunales en temas de empresarismo y emprendimiento social. que conlleva eso varios cursos como contabilidad, costos, presupuesto, marketing, ética y otros cursos. ¿Para qué esos cursos? Para que el SENA pueda infundir su capacitación sobre emprendimiento. ¿Por qué razón? Porque Buenaventura, por lo general los líderes comunales no saben hacer proyectos. Ustedes desde la Universidad del Pacífico les estamos enseñando lo básico para que ellos puedan acceder al Fondo Emprender y hacer sus diferentes proyectos. Estamos adelantando una estrategia que se llama La Universidad del Pacífico llega a tu Junta de Acción Comunal. ¿En qué consiste? Donde le estamos dando capacitaciones a 30 líderes de la acción comunal porque se ha firmado un convenio marco con la Confederación Nacional de la Acción Comunal teniendo donde ellos tienen una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Ese eje empresarial que tienen dentro de la acción comunal pero nunca ha funcionado en Buenaventura. Entonces se hizo un diagnóstico previo con los diferentes líderes. De acuerdo a esa necesidad nosotros como institucionalidad, como Universidad del Pacífico entramos a hacer el proceso de capacitación en las áreas de emprendimiento y empresarismo social donde estos líderes van a tener formación en las diferentes áreas contables, financieras y sobre todo la importancia del liderazgo y del emprendimiento como una base fundamental para su sustento. En el marco de la más reciente jornada de capacitación dentro de esta iniciativa los líderes comunitarios tuvieron también la oportunidad de dirigirse al rector de la Universidad del Pacífico Arlin Valverde Solís, quien llegó hasta el aula de clases para saludarlos y reiterarles su satisfacción de tenerlos en el alma mater. No más que nos digan qué es lo que debemos hacer a través del conocimiento a través del privilegio que tenemos en la zona donde Dios ha permitido que estemos entonces somos nosotros mismos de trazar esa ruta y por eso tenerlos aquí para nosotros es un orgullo tan grande saber que aún luchadores, porque cada uno ha botado una lágrima de ver, decir, yo pude haber hecho más si hubiese tenido eso pero con lo que estamos haciendo y con el conocimiento que estamos adquiriendo vamos a lograr grandes cosas y sigamos así, unidos. Y hoy estamos y vemos una universidad que va avanzando poco a poco y es bueno, excelente e importante y necesario que estas clases de programas se estén desarrollando para la comunidad con las diferentes organizaciones. El rector escuchó directamente de parte de los líderes comunitarios inquietudes y propuestas relacionadas con las expectativas que ellos tienen respecto a lo mucho que puede hacer la Universidad del Pacífico con participación de la comunidad. Pero para nosotros es un orgullo hoy estar aquí en esta universidad de la que nosotros no pudimos, nosotros de punto de estudiar aquí sino que siempre como nosotros sufrió estudiar a larga distancia pero les cuento una cosa, cuando el señor doctor Barón empezó a trabajar estos pinilos para la universidad, la acción comunal estuvo allí allí estuvimos los comunales apoyando pues hoy, desafortunadamente no está con nosotros pero están personas que quieren a este Buenaventura porque todas las personas que nosotros nos dedicamos a hacer un desarrollo para la comunidad, para nuestros hijos, para nuestros hermanos para nuestros líderes comunales es algo muy importante para nosotros hoy día que hoy y aquí en adelante yo sé que con el apoyo de la Federación, de la Universidad, del SENA de aquí de la Universidad, Buenaventura va a cambiar. La Universidad del Pacífico, en cabeza de usted como director de esta organización y el doctor Cederino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional como aquí la cátedra más que veo en todas las barriadas de nuestras comunidades es la sociología entonces había egresado y estudiante hacer una sinergia para ir de barrio en barrio, de calle en calle sensibilizando a vuestras comunidades ya que nuestras comunidades jóvenes, adultos y ya de la tercera edad están muriendo por la depresión pedirle que esa cátedra se realce así como usted y el equipo que tiene a bien ha realzado para que tenga el estímulo pertinente como un claustro de universidad la universidad es de todos y es de puertas abiertas aquí están para lo que necesiten en lo que podamos apoyarnos porque también ustedes tienen grandes experiencias que necesitamos nosotros para canalizar y fortalecer esa ruta que estamos necesitando y es que las acciones de proyección social se enmarcan en todos estos procesos que hoy la universidad está desarrollando a ustedes los diplomados, las capacitaciones todo esto es proyección social y es una directriz, digamos de la administración, de la universidad pero también es una directriz del Ministerio de Educación es una responsabilidad social que la universidad tiene no solamente con la comunidad universitaria sino también con el entorno que son los presidentes de la educación comunal que son las personas en común que son las personas que entre comillas no pertenecen a la universidad del Pacífico el desarrollo social y el desarrollo territorial va de la mano o depende del desarrollo humano una comunidad educada es una comunidad que visiona al más allá al futuro para que ese desarrollo social y ese desarrollo territorial sea sostenible y lo que queremos es que la universidad hoy día se impule más hacia la Junta de Educación Comunal trabajando con las facultades con toda la facultad pero especialmente con las facultades de Sociología para que hagamos un diagnóstico verdaderamente de los problemas que están sucediendo tanto de violencia como problemas básicos que existen en las comunidades donde podemos formular esos planes programas y proyectos que los permitan presentárselos a las diferentes personas que llegan a gobernar a la ciudad y cuando una persona llegue en la política o haciendo campaña le digan un río a tener un plan o programa de proyectos que la universidad se vincule con cada Junta de Educación Comunal que la asigne a estas muchachas que están terminando sociología a los que están terminando a los que están terminando agronomía a los que están terminando arquitectura para que eso sea un acompañamiento a esa Junta de Educación Comunal y ya la gente me da el yo a la boca a las comunidades y no que la comunidad diga yo tengo aquí mi plan de desarrollo esta es mi ruta es la Junta de Educación Comunal esta es mi ruta y esto es lo que vamos a presentar concertado con la comunidad la universidad es de todos y es de puertas abiertas aquí están para lo que necesiten en lo que podamos apoyarnos porque también ustedes tienen grandes experiencias que necesitamos nosotros para canalizar y fortalecer esa ruta que estamos necesitando y y Gracias por ver el video.